Dos niñas poseídas, ¿se podrán salvar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este director tiene su propio estilo, que está bastante claro desde que vimos Halloween, la trilogía Así que, bueno, se nota bastante cambio y diferencia Tengo que decir que yo no las tenía todas conmigo porque David Gordon Green, creo que de las tres películas que ha hecho de Halloween La única buena y la única que merece la pena sería la del 2018 Y eso que está llena de escenas copiadas a todas las películas que hay anteriores a la saga Es un refrito, pero aún así, para mí, es la mejor de las tres películas Halloween Kills Está bien, pero la gente del pueblo y tal cansa muchísimo y se aleja un poco también de Michael Myers Y tener a Laurie Strode ahí relegada me parece una puta basura Y Halloween Ends es un asco Es un asco porque no es nada de lo que nos prometieron Nos engañaron No es Michael Myers, es la historia de otro chaval y no interesa Así que yo tenía mucho miedo de que esta película fuera una puta mierda Las críticas la han puesto a parir Casi todos se suman al mismo carro de que es una mierda Pero yo creo que hay gente que no la ha visto y la critica porque Halloween no le gustó Creo que las cosas hay que verlas por uno mismo Y verlas, pues, sin ningún tipo de condicionamiento de nada que hayas visto o leído antes Así es como se forjan las buenas críticas Pues bueno, como he dicho Esta película se aleja mucho del estilo de la original También, además, es una película que si quitas la aparición de Chris McNeil Que ya sabemos que aparece porque se destripó en el tráiler Si quitas las referencias a Regan que trae la propia Chris McNeil Que también se han visto esas cosas algunas en el tráiler Hay más en la película Y si quitas el título El Exorcista y la llamas solamente Creyente Creo que podría ser una película de exorcismos random que pueda existir Por lo tanto, como película de exorcista Si tenemos en cuenta la obra maestra que es la primera Se queda flojita Pero, como película de exorcismos está muy bien Y es de las mejores películas de exorcismos que hay Desde hace muchos años Hay pocas películas de exorcismos que merezcan la pena He visto muchísimas Porque a mí este género me encanta Y os aseguro que esta no es ni la más basura Ni la peor como la ponen mucha gente Posiblemente mucha gente esperaba algo como la primera película O yo que sé, esperaba más conexión directa Pero es que eso es imposible de conseguir Entonces hay que ver las cosas como lo que son Es una película que es verdad que podría ser cualquier otra Pero que tiene unión con la primera película Y esa unión es agradable de ver Porque tenemos a Chris que vuelve después de aquella película Se nos cuenta su historia Parece ser que se ha dedicado a informarse sobre los exorcismos Ella no es exorcista Pero se ha dedicado a informarse sobre los exorcismos Y las diferentes formas de hacer exorcismos en las diferentes religiones ¿El por qué? No lo sé, pero lo ha hecho Ha dedicado su vida a ello Ha escrito un libro sobre ello Y esto provoca que ella y su hija, Regan Discutan Y ella, Regan, no quiera saber nada de su hija Obviamente Hay un momento muy predecible Aunque es la crítica con spoilers, no lo voy a decir Pero obviamente hay un momento muy predecible en esta película A raíz de lo que pasa en ella En el tráiler ya se ve en blanco y negro Como a Regan le dan en los ojos Yo pensé que iba a morir y que esa, perdón Iba a ser la excusa para que Regan volviera a la película Pero no muere Igualmente es una excusa La aparición de ella es corta Pero a mí me gusta mucho Y ha sido muy agradable volver a ver a la actriz Y para mí no hacen con su personaje algo tan grave Como lo que hicieron con el personaje de La Matanza de Texas El personaje original de la primera película Que en esta secuela de Netflix no sirve para nada Aquí no Aquí tiene su aportación, se explica por qué está Y es la única vinculación realmente con la primera película Ya está, el resto podría ser, ya digo, una película aparte Y como tal funciona muy bien El maquillaje está muy bien hecho No intenta imitar el maquillaje de la primera exorcista Como sí lo hizo, por ejemplo, el exorcista El comienzo Que, bueno, pues la poseída en ese caso Tenía prácticamente la misma cara El mismo color de cara Los mismos arañazos en la cara, etc O sea, copiaron esa cara Pero mal hecha Porque además parecía un plástico puesto por encima Y ya está Aquí no, aquí hay un maquillaje que es real Y que no imita el maquillaje visto en la primera película Lo cual se agradece Porque es una película que no abusa de las referencias Ni abusa de la original para mantenerse en pie Sino que se mantiene sola En pie por sí misma Y eso ya es un logro Tampoco abusa mucho de los scrimers Hay alguna tontería Como alguna serpiente que aparece O alguna tontería Pero en el tema exorcismo No abusa de los scrimers De hecho creo que es una película que Ni pretende igualar a la anterior Ni pretende imitar a la anterior Ni pretende dar miedo Como la anterior Ambas películas cuentan una historia En la primera la posesión de Regan En esta la posesión de dos chavalas Y ya está Y se cuenta la historia Y para mí está bien contada El principio A los más jóvenes seguramente se les haga aburrido Porque los más jóvenes Muchos de ellos, no todos Son más de consumir cosas que sean rápidas Que sean fáciles Que vayan enseguida al grano Esta película Obviamente te pone en situación Te presenta a las dos familias Una religiosa y otra que no Este es otro punto importante en la trama La desaparición de las chicas Que aparecen tres días después Y ahí poco a poco van sucediendo todos los eventos Al final vemos un exorcismo Que se realiza en dos religiones diferentes Y eso está bastante guay Hay alguna muerte también bastante interesante No abusan de las muertes Porque al final y al cabo no es un slasher Pero sí que las hay Y es bastante interesante Y el clímax final Lo que es toda la parte del exorcismo final A mí me gusta bastante Me gusta mucho como engaña Pazuzu Hemos de suponer que es Pazuzu Porque cuando Chris se encuentra Con una de las niñas poseídas Se reconocen Y saben la historia de Regan La historia de Chris y demás ¿Que es posible que lo sepan todos los demonios? Puede ser Yo tengo mis dudas de que sea Pazuzu Aunque es verdad que la pista clave es Chris Y la conversación que tiene con ese demonio Pero al final de todo Cuando una de las niñas Es voy a decir Llamada por este demonio El diseño que aparece O el ente que aparece No tiene nada que ver Con el aspecto que tenía Pazuzu En la primera película Entonces Me sorprende ese cambio de diseño Tan tan drástrico Cuando debería haber sido Lo más similar posible Al Pazuzu original En caso de ser Pazuzu Aquí jamás nombran al demonio Ni siquiera a Chris Tampoco vemos la estatuilla Ni el elemento icónico De la primera película O de las precuelas Dedicada a Pazuzu Por lo tanto Se queda un poco en el aire Es posible que En las siguientes películas Que hay dos más Todavía para esta trilogía Digan algo más Pero de momento Parece que es Pazuzu Pero yo no ponga la mano en el fuego Porque es bastante diferente La música está bien Pega bastante con esta película El tema principal Ha sido un poquito modificado Aparece solo en momentos puntuales Pero está bien añadido Creo Y funciona bastante bien No es la mejor película de exorcismos No le llega Obviamente A los talones A la película original Que para mí Es una obra maestra Y eso es Inamovible Inalterable Pero Como película de exorcismos Ya digo que está muy bien Y repito Es una película Que se disfruta bastante Si entras en ella Entras en la historia Te dejas llevar El desarrollo No es lento Es un desarrollo normal No aburre Te cuenta una historia Está bien contada No lo sé A mí No me ha parecido Tan sumamente mala Como la pone la gente No entiendo este hate Tan tan Desorbitado Hacia la película A mí Halloween Kills Y Halloween Ends No me gustó Pero no por eso Tengo que Decir que el director Es una puta basura Y todo lo que hace Es basura Hay que ver las cosas Y opinar Y tener una opinión propia No dejarse llevar Como borreguitos Por la opinión de los demás Ya digo que como película Está bastante bien A mucha gente No le gustará Lo sé Intentar No compararla Con la primera Porque es que No va a llegar Ni siquiera intenta Igualarse a la primera O sea Es una historia nueva Dentro del universo Del exorcista Y ya está No es más No es tan referenciable Como hacía Halloween Que sí que referenciaba Cada dos por tres Aquí no Aquí hay alguna referencia Obviamente Porque tienen que unirla Con la primera película Pero ya está Así que Yo creo que es una película Bastante disfrutable Por mi parte Se lleva un siete de nota Porque como película De exorcismos Que he visto un montón Es de las más rescatables Que podemos encontrar El maquillaje El diseño de las niñas Lo hacen estupendamente El clímax final De la posesión O sea Lo que es el exorcismo En sí Desde que empieza Hasta que termina Es que no para Y está muy interesante De ver Todo lo que hace Como el demonio Juega con los padres Como les hace elegir Como Al final Es como un juego De John Kramer En el que Si haces esto Te va a salir El tiro por la culata Y pasa en esta película Y me gusta mucho También esa parte Ese clímax final Del exorcismo Que creo que está muy bien No sé No sé si Opinaréis lo mismo Si me vais a masacrar Por esta opinión Pero para mí No es tan mala película Y creo que Se merece por lo menos Una oportunidad En fin No es el exorcista original Obviamente Pero es una decente Película de exorcismos Que creo Que se puede disfrutar Por mi parte Nada más Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Da like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!